La verdad que este lugar es un marco espectacular y te estaba viendo que estabas con esto acá Ah ya te explico, después que me retiré decidí venirme a la naturaleza y acompañado de lo que es mi pasión que es el color. ¿Me puedo sentar? Permiso, porque la verdad que veo, o sea estoy descubriendo un mundo acá, un mundo nuevo. Es un mundo apasionante, cuando me retiré hace muchos años mi pasión es el estudio del color, yo soy médico en relación a la medicina. A ver, a ver, entonces perdona, soy un poco curioso, ¿tenés un poquitito de tiempo para que me cuentes algo? Estoy retirado así que tengo dos años. Bueno, contame un poco, a ver, ¿cómo empezaste? ¿De dónde sos oriundo primero? Soy nacido en Córdoba y ejercí mi profesión como médico especializado primero en anestesia y luego en el tratamiento del dolor. Y a ver, yo te voy a rebobinar un poquitito más, ¿cómo llegaste a eso? Naciste en Córdoba capital me dijiste. En Córdoba capital, me recibí de médico. Pero digo, volvamos al principio, ¿tus padres eran médicos, tus padres ahí? Nada, nada que ver, nada que ver. ¿Cómo, cómo, cómo fue? Bueno, yo pienso que me gustaba ayudar a los otros. Ajá. Creo que nací para ayudar a los otros. A ver, ¿y cómo, cómo? No de una forma de vanidad, te lo digo, es sentimiento. Yo pienso que la gente a veces no sabe cuál es el sentido de su vida. Sí. Bueno, yo sí sé, yo nací para ayudar a los otros. Bueno, pero eso ya lo sabías desde chico, vos, ¿cómo, cómo fuiste? No. ¿Cómo lo fuiste descubriendo? En la adolescencia creo que yo me daba cuenta que... ¿Y qué ibas a hacer antes? A ver, ¿viste cuando uno es chiquito y dices, quiero ser tal cosa? ¿Qué eras? No tenía muy bien claro, pero yo recuerdo que mi madre era una persona muy generosa. Le encantaba ayudar a los otros. ¿Y veías eso y te gustaba, te interesaba, te parecía? Interpretando pienso que me viene de ahí. Ajá. Interpretando. Bien. Y a ver, ¿y cómo? Y después me fascinó cómo funcionaba la biología humana. En el secundario me di cuenta que me interesaba cómo la biología, cómo funciona el cuerpo humano, la mente, etcétera. Me fascinó por ese lado. ¿Y cómo fue que... Perdón, que justo doy un vaso de agua y lo tomé. Ah, me parece. No, te pregunto. Sí. ¿Cómo fue que pasaste justamente, o sea, ese paso a tomar la decisión de estudiar medicina? ¿Por qué no estudiaste sociología? No sé. Sí, sí, sí. Bueno, en esa época te estoy hablando del año 70, no había tanta oferta de carreras, ni estas carreras humanísticas, ni hablar de las tecnológicas. Eran las tradicionales medicina, abogacía, ingeniería. ¿Y por qué, bueno, justamente? Viste que dentro de esa gama, esta era la que más se acomodaba. Estaba entre la psicología y la medicina. Ajá, bien, bien. Mi padre me dijo, bueno, si te gusta la psicología, sé medicina y después sos psiquiatra. O sea, que no termine siendo, pero... Pero está bien, era bueno. Y me incliné después para eso. Y, o sea, pero ahí lo que me estás diciendo, tu padre, digamos, te ayudó, te guió, ¿qué hacía él, digamos? Era... No, él era comerciante, nada que ver. Ajá. Y bueno, pero en cierta forma eso también, ¿no? Como a veces la familia, cosas... No, vos tenés que pensar que el sueño de esa clase media era tener hijos profesionales, porque yo tengo dos hermanos profesionales, porque mi papá decía que había que ser profesional. Sí, sí, sí. Antes era el sueño. Ahora... Sí, puede ser que el parámetro... No sirve el modelo para transmitirlo a nuestros hijos. Claro, es verdad. No sirve. Es verdad eso, pero bueno, era justamente una época donde... Pocas opciones, las carreras tradicionales y nada más. No, y bueno, si te equivocabas de carrera era muy difícil de salir de eso, ¿no? O sea, quiero decir... Es que no había tantas opciones y poca gente vía equivocarse de carrera, vía abandonar, pero no equivocarse. Y por ejemplo, en tu clase había alguien más que estudió medicina o... Sí, sí. Ah, bien. Y en el camino quedaron varios, digamos. No te creas. Ah. Éramos... Yo iba al liceo militar. Ah, bien. Al secundario. Bien. Y bueno, fue duro. La verdad fue una época dura, pero... ¿Te marcó? Me marcó mucho y me facilitó el tema de la disciplina. Es decir, uno estaba obligado a estudiar y no le tenía miedo al examen. Bien. Y yo veía que tenía compañeros, que todo el mundo tenía miedo a los exámenes y ahora es algo muy frecuente en los chicos. Yo, mis compañeros y yo, que yo recuerdo y todos más o menos terminamos medicina los que empezamos. Yo te hablo de unos 20. Bien, bien, bien. Unos 20 médicos. No, bueno, de todas formas, justamente, como bien vos decías al principio también que hablabas de tu papá, bueno, como también la familia te marca, el lugar donde vas a estudiar te marca, las amistades que uno tiene te va marcando. Sí, sí. Entonces todo eso va siendo un marco que te va llevando, no sé, será cuestión del... No, ahora que lo decís, sí, interpretándolo, sí, en esa época uno escuchaba a los mayores. Sí. Yo en mi experiencia con mis hijos no sé cuánto te escuchan ahora. Está bien. No me parece malo que te diga un tema que me lo pregunto. Sí. Porque ya no le podés decir, mirá, seguí este modelo que te va a ir bien. Claro. No existe eso más. Lo he leído mucho el tema este de cómo transmitir un modelo. Sí. Y el problema es que no hay un modelo. Bien. Bueno, pero y te pareces, bueno, me estás diciendo que no sabes cuál sería. Pero qué te parece si vos te pregunto así, livianamente. Mirá, lo que le puedo decir es... La gente sabe lo que no quiere. Bien. No quiero más este trabajo, no quiero más esta pareja, no quiero más esto. Ahora vos le preguntás, bueno, qué es lo que quieres y yo te diría un alto porcentaje que no sabe lo que quiere. Bien. Entonces, yo siempre supe sí específicamente lo que quiere. La máxima virtud de un ser humano, decía Vittorio Ramos, es la curiosidad. Ajá. Y los médicos han perdido la curiosidad. Ah. Este es curioso. Bien. No podés aceptar todo lo que te dan de arriba porque lo dijo Járbaro, porque lo dice un profesor, lo dice el maestro o incluso tus padres. Y a ver, ahora contame, porque vos justamente vendrás de una estructura familiar, una estructura de colegio, y cómo fuiste vos formándote, haciéndote la persona que sos, digamos, cómo empezaste la medicina porque... Bueno, bueno, después que entrás en medicina, estudié, no tenía problemas en estudiar, no era el gran esfuerzo, no es porque yo soy inteligente. Tenía un método de disciplina. Bien. No tenía miedo a los exámenes. Ahora, después... Perdón, perdón, ¿eso se aprende o se tiene el método? Te quiero decir la disciplina. Yo aprendo, lo he hablado con los compañeros que estudiamos medicina y ellos no tenían los problemas que veíamos nosotros. Bien. No puedo generalizar, pero en general lo he hablado. Bien. Después, en esos años, yo termino en diciembre del 76, eran años muy difíciles. Y los jóvenes jamás van a imaginar lo que hemos vivido, aún si no pertenecía a ninguna agrupación política, etc.